Erick, Javier, Huerta, aprecien la calidad y el verbo que... Muchas gracias, no les quito mucho de su tiempo, voy a platicar bastante conciso y con mucha síntesis sobre nuestro proyecto, esta plataforma política. Le agradezco al delegado Oscar Martínez Miranda que nos haya dado a conocer las peticiones y las necesidades más importantes de esta comunidad de Bellavista. Donde el drenaje es parte de los servicios públicos que les debe garantizar y debe hacer el gobierno municipal, en este caso de Valle de Santiago, es preocupante que no tengan eso resuelto de una vez. Pero cuente conmigo en la legislatura de hacer las sesiones correspondientes y necesarias para apoyar al próximo presidente municipal y darles todos los servicios municipales que ustedes requieren con calidad y con eficiencia. A eso nos comprometemos a tener su llamado, a recoger su agenda y a decirles también que como nunca antes estamos viviendo un momento histórico donde podemos replantear y recuperar a nuestro país que tanto dolor que tanto dolor ha tenido a raíz de esta violencia perpetrada en esta región de Guanajuato, Guanajuato líder y protagonista de haber hecho sufrir a sus ciudadanos con políticas nocivas donde hemos padecido la opresión. Y a 200 años de la independencia y a 100 años de la revolución mexicana, hoy ya se dedico a ese llamado del pueblo, de la voluntad popular, de ese derecho de los pueblos desde que la historia es historia, a decir queremos cambiar, queremos un cambio, queremos una nueva columna vertebral de ejercicio de políticas públicas que estén al servicio de los ciudadanos, de un aparato de gobierno que esté al servicio de nuestras comunidades. Y vamos a recuperar al campo, y vamos a recuperar nuestra educación pública, no más de estas políticas que buscan privatizarlo todo. Han dado las industrias y los sectores clave en el Estado mexicano a privados que no nos han garantizado servicios de calidad. Muy por el contrario, tenemos servicios con altos precios que no podemos pagar con un salario mínimo que rosa apenas los 80 pesos. Nosotros queremos cambiar eso. Teléfonos de México eran empresas del Estado y se la dieron a Carlos Serrín. Hoy tenemos al hombre mágico del mundo y a 60 millones de pobres, de ese tamaño de la desigualdad. Y nosotros tenemos una agenda muy específica para atender el gobierno. Es combate a la impunidad, combate a la corrupción y combate a las violaciones masivas que han existido en el tema de derechos humanos. En este caso, en este tema, también atendiendo las violaciones masivas a los derechos de los ciudadanos de participar libremente en el tema político. Hoy asesinan a nuestros candidatos que buscan legítimamente participar en política. Quieren que tengamos participación ciudadana cuando están vulnerables nuestros derechos de primera garantía, como es salud, como es vida, como es libertad, como es propiedad. Todo eso lo hemos perdido porque no tenemos servidumbre. Vamos a acabar con ello y vamos a pacificar al país. Pero para este alzamiento queremos que ustedes se sumen, que se sumen al alzamiento que estamos convocando hoy. Un alzamiento que queremos especificar para que luego no pongan palabras en nuestra boca que no son ciertas. Porque el alzamiento se trata de alzar la conciencia, de alzar el espíritu de lucha que necesitamos hoy, amigos, hermanos, y los convocamos a todos ustedes, negros, blancos, viejos, mestizos, para que se unan al alzamiento de recuperar a nuestra república, de que se unan a este alzamiento de pacificar al país. Esta es nuestra tierra y tenemos que relacionarnos con amor. El amor es anhelo de plenitud de ser. Todo lo que hacemos en nuestra vida es por amor. Por amor nos cuidamos. Por amor pensamos que nosotros podemos ser mejores todo el tiempo. Por amor nos educamos porque queremos crecer. Por amor formamos familia. Por amor cuidamos a nuestros hijos. Por amor trabajamos para darle bienestar a nuestras familias. Queremos de ellas con amor. Queremos relacionarnos en armonía y con paz. Y sé que con su ayuda, con su voz, con su liderando, es el primero de julio. Juntos haremos historia. Tanto y significativo ha sido el mensaje de nuestro candidato a diputado local, Erick Xavier Huerta. Amigos, amigos, amigos. Amigos, amigos.